Bienvenido al minuto de salud mental de esta semana. Anteriormente, hablamos sobre la importancia de usar mensajes que comienzan con la palabra yo para comunicar cómo nosotros nos sentimos. Intentemos cambiar algunas oraciones que inician con tú y las vamos a cambiar con oraciones que inician con yo. Por ejemplo, quizás quieres decir, siempre me ignoras durante el recreo cuando tus amigos del fútbol están cerca. Pero lugar podrías cambiarlo a, me siento solo cuando tus amigos del fútbol están cerca porque no estoy incluido en el juego. Otro ejemplo podría ser cambiar, nunca comparte los materiales en la clase de arte. Por, me molesta cuando los materiales no se comparten en la clase de arte. ¿Hay algo que necesitas decir hoy usando un mensaje iniciando con la palabra yo? ¡Suscríbete al canal!